Distintas expresiones, distintas voces para un tema polémico, pero que se ha instalado en la sociedad. Hay que bajar la edad de imputabilidad a los menores, sí o no. Hay representantes, como siempre hacemos aquí en A Dos Voces, de todos los sectores de la comunidad y también del arco político. Rapidito les voy a preguntar por sí o por no. Diana Conte, ¿hay que bajar la edad de imputabilidad? No. ¿Diputado? No, de ninguna manera. ¿Diputado Pérez? No, lo que estamos preguntando es un régimen penal juvenil que es bastante distinto a plantear la baja de la imputabilidad, dice ella, ¿no? ¿Fiscal Romero? Hay que discutirlo, profundamente. ¿Diputado Almedo? Hay que bajarlo y hay que darle las soluciones para contener a los jóvenes. ¿Diputado Gustavo Ferraro? Creo que sí que hay que bajarlo. Hay que bajarlo. ¿Por qué no tanta gente? Porque es una decisión política a partir de qué edad se decide... La presidenta dijo el otro día que era lógico bajarlo a los... Este tema, el gobernador de mi provincia, que es de mi espacio político, está pidiendo, por favor, que el Congreso saque una ley bajando la edad y la presidenta expresó que no sería ilógico, ya que también dimos la mayoría de edad a los 18 años. No obstante eso, bueno, yo tengo mi formación teórica específica en derecho penal. Por otro lado, sabemos que es el Congreso Nacional el único que puede dictar leyes penales de fondo. Los gobiernos, los ejecutivos, no pueden ni siquiera, a través de un decreto, un decreto de necesidad y urgencia incursional en lo penal. Así que está muy bien que el debate se centre donde debe estar, que es en el Congreso. Y creo que hay una mirada que dice que llevar a penalizar es estigmatizar y genera exclusión. Entonces yo prefiero que aquel menor, que siempre es utilizado por un adulto, sea el adulto el que paga el crimen fuerte y el menor a través de un régimen de protección civil el instante presente a su lado para reencauzarlo en un proyecto de vida que le impida delinquir. Fiscal, usted dice que hay que debatirlo. Sí, la edad de imputabilidad es un tema jurídico, no es un tema social. Hoy día es arbitrario 16, como va a ser arbitrario 14, 12, 15, lo que sea. Es un tema jurídico. Los jueces hoy no dicen que esta persona es inimputable porque está excluida, esta persona es inimputable porque no lo está. Hay que discutir y escuchar a los que saben, no los abogados, porque esto no sabemos. Hay que escuchar a los psiquiatras, a los psicólogos, a los antropólogos. Ahora, la Cámara de Senadores no dio ese debate, el proyecto que tiene media sanción. ¿No es completo, digamos? ¿No ha dado justamente ese alcance que usted está pidiendo? Sí, le hay que completarlo con la otra Cámara. No es un debate que se pueda seguir eludiendo, no entiendo por qué se elude, no entiendo por qué se niega una realidad como se niegan otras. Creo que cuando hay un problema en una comunidad jurídicamente organizada, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo como tal. Y después discutir, no nosotros, los integrantes del Poder Judicial, como bien decía la diputada, esto es exclusivamente de nuestros representantes, nosotros no deliberamos ni gobernamos sino por medios de ellos, pero creo que deben ser escuchados ya no los jueces, ya los fiscales, sí los especialistas, que nos digan, hoy, en 2011, un joven de 14 años no tiene la madurez psíquica o el desarrollo mental para comprender, por ejemplo, la criminalidad de un homicidio. El diputado Adrián Pérez, bueno, ustedes desde el sector de la coalición cívica fueron un poco los autores del régimen que aprobó la Cámara de Senadores, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando... ¿Qué es lo que contempla? Básicamente es un régimen penal junín, que es bastante distinto. No, 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 por eso, voy a explicarlo. El tema, además, para el fiscal, que es otro poder. Me está preguntando una cosa, Gustavo. El tema no lo elude el Parlamento, ¿eh? Desde la democracia hasta ahora, el Parlamento argentino está abordando el tema de la niñez y de la niñez en conflicto con la ley penal. No solo el Parlamento argentino, el regional y en el mundo. Pero recordemos que las pautas internacionales, que es el estándar mínimo acordado en el mundo, dicen, a través del Comité del Menor, que la tendencia debe ser no bajar la idea de imputabilidad. Y esos son también expertos. Yo celebro que no se luda, perdón. No, en el Parlamento no eludimos, Beatriz. ¿Qué acompañamos nosotros? Inclusive, la verdad es que fue un proyecto original del diputado Emilio García Méndez, que integró en su momento nuestro bloque y que nosotros impulsamos, donde nos parecía, no para... El tema de la seguridad tiene que ser abordado de una forma muy integral, pero sí nos parecía que tenemos que abordar seriamente el tema de los menores y que, por lo tanto, había que construir un régimen penal juvenil que tuviera características muy especiales. Es decir, un régimen penal porque los menores tienen que poder tener el acceso a un proceso judicial donde se garantice su derecho de defensa, en donde haya abogados, defensores, en donde se pueda conocer, la verdad, en el marco de un proceso judicial que se determina en responsabilidades y lo que el proyecto establece, por eso digo que es absolutamente distinto al régimen de mayores, es un régimen de tratamiento muy distinto, en donde solamente para el caso, por ejemplo, de homicidios dolosos, se puede privar al menor de la libertad en institutos especiales de realización de menores. No se lo manda a la cárcel directamente. Ahora, dicho esto, que es un régimen especial para menores con procesos, donde el menor puede decir su verdad y defenderse, y creo que ese es el camino y que hay muchos países que han ido por ahí y esto se debatió fuertemente en el Senado y también creo que se discutió a conciencia en diputados. Lo que ocurrió en diputados fue que no se acordó, no hubo el nivel de acuerdo que sí hubo en el Senado, por eso no salió. Lo que digo es, yo creo que esta ley puede ser buena si hay alguna precondición. ¿Qué quiero decir? La precondición es que existan efectivamente los equipos interdisciplinarios, que existan efectivamente los defensores, que existan efectivamente lugares para que esos menores puedan rehabilitarse, porque si eso que es la precondición no existe, de nada sirve la ley, porque en la provincia de Buenos Aires hay un régimen de menores, que para 16, 18 años es un desastre como está funcionando. Está funcionando en forma equivalente a lo que nosotros cuestionamos, que es el régimen de mayores, con menores en centros de referencia, con el lugar para 35 personas y hay 70 personas. Entonces me parece que tiene que haber esas precondiciones y hay que entender que en definitiva el Estado es el responsable de la situación. El Estado es el responsable de que el menor no tenga educación, de que el menor esté en la situación de precariedad, y por lo tanto lo peor que hay que hacer es darle una especie de nuevo castigo. Hay que crear las condiciones para que ese menor pueda rehabilitarse nuevamente a la sociedad. Diputado Gustavo Ferrari, Francisco Narváez estuvo la semana pasada aquí y pidió justamente desde aquí que se convoque a sesiones extraordinarias para ya tratar este tema. ¿Ustedes están en sintonía? ¿Están buscando otro régimen? ¿Cómo ven ese tema? Sí, efectivamente se viene tratando, como en eso coincido con la diputada, desde hace muchísimo tiempo esta cuestión, debemos admitir un fracaso de la dirigencia política, porque ciertamente no hemos llegado a una conclusión y permanentemente continúa dándose una situación de conflicto con la ley de parte de los menores. Y esto es algo que tenemos que necesariamente atender. Yo coincido absolutamente que la baja de la edad de punibilidad no es una solución si se la toma aislada. Efectivamente tiene que construirse una cantidad de establecimientos. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene 850 plazas para un promedio de 30.000 delitos por año. O sea, es imposible. Si todos los jueces determinan la internación, colapsa inmediatamente ese sistema. Por lo tanto, tiene que estar complementado. Ahora, creo decididamente que hay un fracaso de la dirigencia política. La gente mira estupefacta como permanentemente, cuando los medios de comunicación ponen en la primer plana de los diarios algún crimen cometido por un menor, como en el caso Esquivel, toda la política se centra en una discusión, en un debate y se reactiva. Luego, después de un tiempo, nada se vuelve a discutir. Creo que decididamente, por una vez, tenemos que tomar una decisión. Coincido que hay que bajarle la edad de punibilidad y que no es una solución única. No es una solución única. Hay que construir los establecimientos, capacitar a las personas y sobre todo proveer... Y esa decisión no es una decisión de la justicia, no es una decisión de la policía, es una decisión del poder político. Ahora, Fiscal Romero, ¿por qué si en la provincia de Buenos Aires está funcionando este régimen penal juvenil, por ejemplo, el menor este de 15 años que mató en Tolosa, había tenido cuatro ingresos y la justicia lo había liberado? Sí, un poco lo que decía el doctor. Las leyes son palabras, no son soluciones mágicas. Si no hay por detrás de la norma que puede ser muy buena y que es muy buena, el régimen penal juvenil de la provincia es un régimen moderno adaptado a estándares internacionales, como también es el Código Procesal Penal para Mayores Vigentes. Pero si no hay atrás una estructura que sostenga esa norma, las palabras son vacías, las palabras son oraciones, son proposiciones. Y los jueces deciden si una norma, muchas veces, no en este caso, pero tantas otras, como por ejemplo el de endurecimiento, de las escarcelaciones y demás, es repugnante a la Constitución, declaran su inconstitucionalidad. Justamente ellos son los guardianes, ¿no? ¿Pero está faltando a la justicia una norma a nivel nacional para actuar? Yo creo que está faltando una norma integradora a nivel nacional y de una vez y para siempre construir una política criminal de Estado. Y no, como decía el diputado, trabajar con el pendulismo que dan las encuestas de opinión, los sondeos de imagen, que creo que ha obnubilado a la clase política, están permanentemente con los números y que cómo mido, cómo no mido, cómo repercute, cómo no repercute, hay un hecho, hay que salir a contestar, alguien habla, hay que salir a rebatir. Vamos a generar un debate que la diputada dice que se da, y yo celebro que se dé. Un debate profundo, un debate serio, un debate ideológico, que no tiene por qué dejar de ser vehemente, no tiene por qué dejar de lado las posturas de cada uno, pero de una vez y para siempre que haya una política criminal y que se mantenga en el tiempo. Ahora, acá se habla el Congreso Nacional, lo único que puede hacer, el Congreso Nacional puede fijar la edad, la imputabilidad, las penalidades y modalidades de ejecución. El resto corresponde a las políticas provinciales y a las legislaturas provinciales. ¿No es cierto? Exacto, nosotros hacemos solamente la ley de fondo. Nosotros no taponamos, yo creo, me parece decir que falló la dirigencia cuando el diputado de Narváez, hace rato que está haciendo una banca y pide extraordinarias ahora, bueno, que estuvo haciendo de Narváez con el tema de la minoridad antes del gobierno. Presentó un proyecto de ley al respecto, que lo fue tratado y lo discutió. Ustedes como grupo A, como grupo A, tenían la mayoría. Así que el tema se discute, y aparte que fuimos dando avances respecto a la vieja ley de patronato en el 91, no estoy hablando solo de nosotros, en el 91 cuando se reformuló el Código Procesal Penal y llevamos el proceso a lo acusatorio o cercano a lo acusatorio. El tema de los menores fue un tema, y fíjate que quedó en el Código Procesal, que el juez penal de menores interviene incluso en caso de abandono o desamparo de un menor aunque no cometa delito. Esto es para informar bien a la opinión pública. No es verdad que el menor de 15 años que mata, camina por la calle y sigue su vida como si nada hubiera ocurrido. No es verdad. Entonces hay una intencionalidad. Bueno, en este caso, Diana, en este caso de la Plata... No está libre. Bueno, pero había estado cuatro entradas y cuatro oportunidades de... Pero no por homicidio. Pero no por homicidio. Fíjate que el Congreso... Pero si se lo hubiera detenido antes. El Congreso viene haciendo estropicios... El Congreso Nacional viene haciendo estropicios en materia penal. Al punto que cuando nosotros ahora decimos, para menores de 14 a 16 se le imputarán tales delitos, así lo dice el Senado, que no tengan pena menor que dos años de prisión. Y a los de 16 a 18, delitos de penalidad mínima, tres años para arriba, por ejemplo, queda afuera el homicidio en la emoción violenta. O sea, no es que lo que hizo el Senado está perfecto. El secuestro estorcibo. Por supuesto. La privación legítima libertad. Yo no estoy de acuerdo con la cantidad de contenido del proyecto del Senado. Nosotros que podemos cuestionar cuál es la edad, sin embargo, hemos creído en nuestro dictamen que esos delitos deben ser imputados a los menores y al menor. Entonces, no es que el Senado hizo todo perfecto y diputados somos los que estamos mal. En seguida vamos a ese tema. Diputado Olmedo, usted ha presentado en las últimas horas una idea de bajar a 12 años la imputabilidad. Pero más que todo el problema hay que atacar lo de la base. La base es la familia. El padre tiene que volver a ser padre y la madre tiene que volver a ser madre. No puede ser amigo del hijo. Y yo digo que la primera base es la escuela. La escuela hay que volverle a dar la autoridad a la maestra para que fije el límite. Nuevamente la autoridad para que amoneste. Nuevamente la autoridad para que se respete. Tiene que volver el guardapolvo blanco a la escuela con ese respeto. A partir de ahí propongo a la tarde, o en el horario discontinuo de la escuela, que el Estado pague la cuota del club de barrio para que el club de barrio sea la contención de ese joven que hoy está en la calle. Por otro lado, fuera de la contención, en el club de barrio, que se le haga un examen médico. En Salta, yo estuve ayer en Orán y en Tartagal. En Orán, el último fin de semana, tres suicidios. Y cinco de lo que vamos del año. Todo es droga y alcohol. Edad de inicio de la droga, siete años, seis años. Esa es la realidad de nuestro país. Entonces, si usted le hace un análisis médico desde la escuela primaria y detecta dónde está la droga, seguramente está evitando que se haga delincuente y está evitando que esté en la droga, en el alcohol. Por el otro lado, propongo también medidas como aquel menor que de pronto es juzgado por un delito y salga por las leyes, que el padre o madre, quien esté a cargo, pague una pena comunitaria que avergüence junto con el menor haciendo cosas públicas, pintando un hospital. Son un montón de temas para poder contener. Si no llegamos al resultado, nada más. Gracias, el cuas. Gustavo, a mí me parece que lo que queda claro en este debate es que C14 o C16 a esta altura es una discusión que no tiene sentido en esos términos. Acá se han planteado determinadas cuestiones que sí tienen que ver con el fondo de la cuestión. Yo no creo que sea solamente una cuestión jurídica o sea solamente una cuestión de llamar a los técnicos para lo que opinen. Yo no puedo sacar de la realidad de la Argentina este tema. Si yo tengo en cuenta que estos chicos que yo hoy estoy diciendo, que algunos están diciendo que tienen que ser imputables inmediatamente, en el 2001 tenían cuatro años y se criaron, nacieron y vivieron en la Argentina del 2001 y vivieron con esos padres que reclama el diputado Olmedo. ¿Dónde estaban los padres? Sin trabajo, sin vivienda. Bueno, lo que pasa es que hay que volver a la cultura del trabajo. Mientras el gobierno siga con los planes de casar, es el objetivo. Antes de que nos vayamos va a proponer que los de Jardín de Infantes vayan presos. Así que yo digo, bajate a 12, entre un rato a 10 y el año que viene será 8 porque en realidad lo que no hay es una discusión en serio de qué estamos discutiendo. Estamos discutiendo un tema de seguridad, no seamos hipócritas. Discutamos un tema de seguridad. Si estamos discutiendo un tema juvenil, un tema de los chicos, discutámoslo. Le está faltando a la Argentina el proyecto penal juvenil. Tiene la otra pata la Argentina, que es la cuestión de la ley 26061, que es la que determinó cómo se deben cuidar y preservar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en la Argentina. Le está faltando la pata penal. Sin ninguna duda que le está faltando esa pata. Pero lo que le está faltando, y esta es la primera hipocresía, es la de cumplir con la ley que existe, que es la 26061. Porque yo veo al gobernador de mi provincia, que está aquí presente, lo veo reclamar que mandemos presos a los chicos cada vez más chicos. Ahora yo digo, ¿qué hace la provincia de Buenos Aires? ¿Qué hace la República Argentina, la Nación, para cumplir con la ley 26061? El 0,11% del presupuesto del año pasado. ¿Cuál es la ley? Porque mucha gente no va a saber. La ley que defiende los derechos de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que tiene que ver con la convención de los derechos del niño, con los tratados internacionales, y que hoy ya es una cuestión constitucional. ¿Y eso no se cumple? Lo están pidiendo ustedes. Se va cumpliendo progresivamente porque hay una readaptación por esa ley de todas las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales, con CREA, organismo, etc. Entonces la Secretaría del Menor y Anies a nivel nacional existe, no sé en las provincias el grado de cumplimiento, el Consejo Federal de Menor, pero hay que hacer inversión que corre a cuenta de los gobiernos provinciales también, y hay asimetrías en nuestras provincias. 0,11% del presupuesto nacional tiene que ver con esto, el 0,11%, 300 millones de pesos fueron en el año 2010, y después decimos, y después decimos, pueden consultarle al gobernador, usted se lo puede consultar después, le va a decir que 60 municipios de la provincia de Buenos Aires todavía no tomaron la decisión de conformar los consejos de defensa del niño en la provincia. Estamos hablando del niño, pero también tiene obligaciones el joven. A ver, le estamos dando todos los derechos, y también tiene obligaciones, tiene obligación de estudiar, tiene obligación de ser respetuoso, hay que respetar la sociedad. Recién yo venía, está prohibido el alcohol en la calle, ¿por qué toman los menores alcohol en la calle? ¿Por qué no actúa la justicia? ¿Por qué no actúa la policía? Si no se puede, por eso yo estoy proponiendo, no se puede tomar alcohol en la calle, no pueden andar los menores después a las 10 de la noche solos si no están sin su padre, es lógico, que estén en la casa, ahí van a aprender cosas buenas. Se sale de la banca la dictada por contestar. No, 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 porque en verdad, lo que pasa es que me parece tan de otro mundo. Y seguro, pero estoy con el pueblo, estamos discutiendo cosas, y al último no resolvemos el problema de fondo. Bueno, estás con un pueblo porque no sé, con una varita mágica vas a crear hogares, padres y madres con trabajo, y la verdad que... Y se hace políticas de Estado, que haya trabajo, que se pare los planes de cansar, que haya cultura, y haya educación, y no tenga dudas. Bueno, nosotros estamos poniendo el tema, y creo que la Presidenta lo ha dicho bien, de cómo indirectamente se aborda la seguridad, que es creando empleo, bueno, estamos en una campaña fuerte por el empleo legal, que haya educación... Yo quiero explicar una cuestión nomás. Nosotros en la Argentina tuvimos durante mucho tiempo un sistema de patronal o tutelaje, como se llama. Sí, donde había un juez que decidía, en forma discrecional y bastante arbitraria, si ese chico tenía que ir a un instituto de menores o no. Podía ser un chico que había cometido un delito, o podía ser un chico que estaba en una situación que entendía de riesgo, y que tenía que ir a ese instituto. Nosotros creemos que ese sistema funcionó mal, y que, por cierto, la ley que mencionaba Horacio, la 26061, produjo una mejora respecto del sistema de tutelaje, pero indudablemente tiene múltiples vacíos. Múltiples vacíos. Hoy hay un chico que... Entonces, ¿nosotros qué queremos? Que tiene que haber un régimen penal para los jóvenes, en donde haya derecho de defensa, en donde haya un proceso, y en donde haya determinación de responsabilidades. Insisto, ese régimen no tiene los mismos esquemas de sanciones que el de mayores. Tiene el objetivo central de producir la rehabilitación. Dicho esto... No, no, no. Estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, dicho esto... Este es el criterio, ¿no? Es el criterio, ¿no? Es el criterio, ¿no? Es el criterio, ¿no? Lo que sí quiero decir que... Para agregar una cuestión que me parece que es importante determinar, es que lo que hay que poder afrontar seriamente, es la existencia del crimen organizado, en donde, en el marco de ese crimen organizado, el chico, es el agón utilizado para cometer el delito. Entonces, lo que hay que poder afrontar seriamente es la lucha contra el crimen organizado, que es muy fuerte y que es cada vez más potente en la Argentina, y que está vinculado también al crecimiento del narcotráfico, etc. Sobre eso, no hace falta mandar al chico frente al juez para que le diga al juez quién es el grande que le paga. En esto hay que dejar de ser hipócritas. Sabe bien el comisario quién es el grande que le paga, porque es el que le paga a él la coima para poder mantener el desarmadero, para poder mantener el prostíbulo, o para poder mantener la venta de drogas. Lo sabe perfectamente el intendente y lo sabe la dirigencia política del distrito. Entonces, decir hoy, desde una posición pseudo-progresista, tengo que llevar al chico delante del juez para que delante del juez diga cualquier vecino del conurbano sabe dónde se vende droga, dónde hay un prostíbulo, dónde hay un taller clandestino, dónde explotan a la gente. Entonces, en esto yo digo que tenemos una... El chico tiene que ir... El chico tiene que ir a dar una respuesta en la justicia y la justicia tiene que poder afrontar ante la existencia de un hecho delictivo. Eso es lo que estamos diciendo. Y tiene que haber un régimen especial para menores. No tiene mucho que ver con lo que ha planteado ahora, señora. ¿Podemos mirar lo que mucha gente ve? Que es que todos nos concentramos en el menor, cosa que hay que hacer, y dejamos de lado a las víctimas. Yo lo que observo en estos debates es que en general... No nos preocupa. Hay 170 personas muertas por año en la provincia de Buenos Aires. Promedio. 170 por menores de 16 años. Datos de la Procuración de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros... Yo entiendo, y me parece legítimo que nos concentremos en el debate de qué hacer con los menores. Ahora, el muerto, las personas que... No hay más 170 víctimas. No, yo lo que digo es que el Estado tiene que estar presente. Cuando nosotros tenemos cuatro juzgados en La Matanza para atender a 1.700.000 habitantes, cuando nosotros tenemos tres juzgados en el Departamento Judicial de Quilmes, de menores, cuando tenemos fiscales que no dan abasto con la atención, el Estado no está presente. El menor le viene avisando al Estado que va a cometer un delito. Le viene diciendo, primero lo detienen con un arrebato, después lo detienen por un robo, más adelante por un robo con armas, y el Estado no hace nada. Permanentemente lo devuelve, lo libera. Porque no hace política de contención. Perdón, perdón. Lo libera, un día mata. Y ese día todos debatimos, todos nos preocupamos. Mientras tanto hay un muerto. ¿Y sabe qué? Dos muertos hay. Porque ese menor también muchas veces termina muerto. Eso es por una ausencia de Estado. Entonces, lo que quiero decir es, las tendencias más modernas, si hablamos solo de la edad, bajan la edad de punibilidad. En la mayoría de los países del mundo. O sea, no es que estamos nosotros a contrapelo de la historia. La mayoría de los países europeos y latinoamericanos tienen una menor edad de punibilidad. Estamos. Pero no tienen menor tasa de homicidio. Ni al menor ni a la gente. Pero Brasil tiene 12 años y tiene más tasa de Chile. De la provincia. El 50% de los delitos que es con urbano son competidos con urbano. Lo que pasa es que cuando hablamos de la responsabilidad del Estado, hay que hacerlo completo. Yo creo que el Estado efectivamente tiene que brindar. Entonces, algo tenemos que hacer. Está bien, Udobro. Ahora me digo que el Estado tiene que brindar seguridad. Es correcto. ¿Qué más tiene que brindar el Estado? El Estado tiene que brindar seguridad. Tiene que brindarle a ese menor la posibilidad de educarse, la posibilidad de alimentarse, la posibilidad de que el narcotráfico, que no sea sometido a un esquema de narcotráfico. Y eso también es responsable del Estado. Porque si no, parece que el gran problema de todo de la Argentina pasan a ser los menores. Y la verdad es que lo que hay que preguntarse es qué es lo que pasa con un Estado, con un Estado que ha abandonado a... No es cierto que no estamos haciendo nada. No es cierto que no estamos haciendo nada. En la provincia de Buenos Aires no estamos haciendo nada. Bueno, ahí está el gobernador para que se haga cargo y al gobernador de Salta llámenlo. Como te digo. Pero yo digo, lo que tenemos que ver nosotros como diputados, el que acá se ha dicho que se ha paralizado la discusión y no es cierto. Durante todo el año... Y yo no soy oficialista, a todo el mundo le queda claro. Durante todo el año 2010 se debatió en dos de las tres comisiones de la Cámara de Diputados se debatió el proyecto. Y se sacó dictamen en dos de las tres comisiones. Faltó la tercera comisión que hiciera esto, que es la comisión de presupuesto. Fueron profundos debates, fueron debates muy duros, fueron debates muy ideológicos, fueron debates que nos llevaron como cantidad de otros temas que hemos discutido en la Cámara. Por supuesto que a quien le matan el marido, el padre o el hijo, lo que yo estoy diciendo no le sirve para nada. No me cabe ninguna duda. Tampoco quiere decir que si lo hubiéramos aprobado en las tres comisiones y hubiéramos sacado el proyecto y hubiéramos tenido la sanción de la ley, hubiéramos resuelto esta cuestión. Está claro que no. Está claro que necesitamos poner este instrumento. Ahora estamos todos de acuerdo que el problema pasa por la contención. Estamos todos de acuerdo que el problema pasa por incluir al menor. Estamos todos de acuerdo que se hace muy poco, casi nada. ¿Qué propone? Así como yo propuse tal cosa, ¿qué propone usted? No sé usted, no estoy diciendo el proyecto. Porque están discutiendo la edad, pero no propone, ¿qué es lo que hay que hacer con el menor? No, no, está confundido el miedo. Ni siquiera sabe del proyecto que hemos aprobado en la Cámara. Donde incluye todas estas cosas que se dijeron, todo lo que Adrián acaba de detallar, todo eso está incluido en el proyecto de ley. ¿Sabe lo que pasa? Ustedes están curando el mal, pero hay que curar la raíz. Porque la raíz sale mal. Los chicos salen mal desde abajo porque no hay contención. No hay una política de Estado por la seguridad de los jóvenes. Yo te he escuchado decir que esto lo vamos a resolver reponiendo en la Argentina el servicio militar obligatorio. Sí, por supuesto. Es una parte de la solución. Pero no tenga duda. Cuando estaba el servicio militar no pasaba las cosas que pasan ahora. No, 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 pasaban cosas peores. No. Pero si vos crees que esto es la inclusión... Los militares, no el servicio militar. Pero ¿cómo vas a decir ahora que son los militares los que van a incluir a los chicos? No es lo mismo. Esto es una cosa... El servicio militar le da un límite al joven y ese después padre le puede enseñar a un hijo lo que hoy no le están enseñando. Fiscal Romero. Yo veo que, como decía el diputado, cada vez que un hecho criminal... Porque muchas veces... Ustedes son los que están en la mira, ¿eh? Sí. Y la justicia. Porque muchas veces dicen los fiscales no actúan, los jueces no dejan libertad... Los primeros que tenemos que ser autorísticos somos nosotros, ¿eh? El Poder Judicial. ¿Pero qué pasa? Tenemos discusiones bizantinas, discutimos hasta el cansancio. Lo mismo, ya la Corte dijo, la Corte Nacional, que la tenencia de truco de paciente para el consumo personal no es delito y seguimos discutiendo. ¿Y la Corte ya no dio un fallo también respecto a los menores? Por eso digo, somos los primeros en que tenemos que hacer autorísticos. Ahora, nos sentamos a discutir en estas mesas cuando un debate, cuando un hecho vulnera nuestras conciencias, moviliza y las encuestas de opinión baja. Hasta hace poco, no digo los diputados acá presentes, se negaba que el delito haya aumentado, que haya aumentado la violencia en la distinta forma de comisión criminal, que la droga no existe en la República Argentina, que no hay narcotráfico en la Argentina, que todo es una sensación. Estas son palabras, es más, hasta se coquetea con la marihuana y con el porro porque es progre. Es más, hay programas donde se muestra al interno en vez de darle un espacio para que se exprese y vea su problema como algo gracioso. Hablamos de la cárcel como algo canchero, hablamos del pibe chorro como algo simpático. Ahora, nos damos cuenta de que se nos fue de las manos y nos sentamos a discutir. Primero, los que tenemos que hacer autocrítica somos nosotros, ni los diputados ni los gobernantes. Nosotros, nosotros tenemos un mandato eterno, vitalicio, no eterno, hasta que nos dure la salud o la buena conducta. Sin embargo, nos mezclamos en esas discusiones y seguramente algunos de mis colegas coincidirán en que son bizantinas. Ahora, y respetando, son mis representantes, no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Y es lo que se ha intentado siempre. Y mentirles ambos. Se es progre o no se es progre, se es facho, se es zurdo, se parece el servicio militar, derecha izquierda, derecha izquierda, derecha izquierda. Es decir, tiene que haber una política criminal, tiene que haber puntos de contacto y tiene que ser única. Esté el gobernador Scioli, Rodríguez, González o Romero el día de mañana. no puede cambiar la política criminal del Estado de acuerdo con el color político. El delito siempre va a existir, no vamos a poder enervarlo, neutralizarlo o eliminarlo. Esta discusión se dio tarde. Se está dando, celebro que se esté dando, pero es tarde. Hasta hace una semana atrás estábamos negando que había delito en Argentina. Diana. No, yo creo que no es así. Creo que desde el Gobierno Nacional lo que se puede hacer con las seguridades de las provincias es coordinarlas y a darles recursos, los ha dado. Yo creo que ha habido saltos cualitativos en la conciencia de cómo abordar los temas. Coincido que yo me pregunto siempre por qué la justicia y sobre todo la federal no apunta al crimen organizado porque las leyes la tienen y discutir la despenalización o no del consumo de drogas no es hablar de crimen organizado. Ustedes son los que tienen que meterse con los traficantes y sea cual sea el discurso progre o facho que tenga un Gobierno Nacional o Provincial la justicia hasta desconoce fallos de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, él dice que tienen que hacer autocrítica pero nunca la autocrítica le expresan cuáles son los intereses que se juegan dentro del judicial con estos temas. ¿No será que también hay otro tipo de complicidades? Nosotros siempre apuntamos al comisario, al intendente y la justicia ¿qué? Porque después de todo el Poder Judicial es un Poder puesto derivadamente por el Poder Judicial. El sector político del narcotráfico yo no soy claro de hacerle la construcción de la infraestructura necesaria para el tratamiento de los menores. Esa construcción depende de una decisión política del Poder Ejecutivo y todo lo que pensaste es encerrar a los menores. Bueno, por supuesto que en algunos casos no tienen por qué ser internaciones tienen que ser abiertas tienen que haber sistemas de tratamiento que digo que cuando el Poder Judicial quiere aplicar la ley como corresponde lo puede hacer o los instrumentos. Si hay 30.000 ¿Tenés miedo de ponértelos en contra? De ninguna manera. Vos dijiste que en Provincia de Buenos Aires hay 250 plazas. Bueno, de régimen abierto semiabierto ¿Pero qué esas clases querés? 30.000 casos por año que involucran a menores. que implican 30.000 presos menores. 30.000 casos probablemente sea sistema de recomendación de adicciones semiabiertos cerrados. Faltarán algunas pero no es que faltan para completar a 30.000. Cuando decís 30.000 hechos y me faltan muchísimas plazas estás pensando convenientemente por ejemplo a ese joven que te avisó que iba a matar lo que quiero es que no se mate que es al revés quiero reconvertirlo socialmente porque cada vez que se lo liberó terminó matando quiero tratarlo tratar de ocuparte de los chicos en situación de calle Bueno, por supuesto hace 8 años que gobiernan que se tiene y cada vez hay más que buena en el que y más que la gente 8 años hace de gobierno que se tiene ¿qué pasó? Es un proceso de 30 años de involución y de exclusión en la Argentina que estamos tratando de revertir el gobierno nacional y el gobierno de la provincia ¿qué pasó? Es evidentemente fracasando porque cada vez hay más o más que no tenemos un problema de seguridad creo que tiene que poder ser abordado con seriedad y en forma integral y la forma integral de abordarlo es una mejora sustancial del funcionamiento de las fuerzas de seguridad también del sistema penitenciario también del sistema judicial y mucha vocación política porque lo cierto es que nosotros entendemos que en muchos casos hay connivencia entre las fuerzas de seguridad y la política para proteger a determinadas organizaciones delictivas o sea que para avanzar en serio para afrontar el tema de la inseguridad tiene que haber mucha vocación política que hasta ahora no ha existido ahora en la provincia en la provincia de Buenos Aires hubo consenso para el régimen penal de juvenil de todas las fuerzas políticas porque esto no se puede lograr a nivel nacional la infraestructura y el presupuesto que no mitad de camino no se terminaron de construir nada de lo que sean los apoyos nosotros hace muchos años que venimos bregando para que exista efectivamente un régimen penal juvenil no es algo nuevo no es por la coyuntura no es por un hecho puntual y además creo que hay que poder despejarlo de cualquier tipo de especulación lo hemos presentado porque creemos que el régimen penal juvenil es una solución como se ha podido ver en otras partes del mundo pero yo creo que así como se dio el debate en el Senado y comenzó a darse por cierto en diputados no es cierto que en diputados tal vez tarde pero se discutió mucho lo que pasa es que es un tema espinoso y que inclusive hubo diferencia dentro de los propios bloques esto también hay que decirlo con sinceridad era un tema en donde el kirchnerismo hoy tiene una posición pero por cierto hay diputados dentro de ese bloque que tienen otra es un tema creo que tenemos que abordarlo ahora sin ningún tipo de especulación porque yo creo que la Argentina debe ir hacia un régimen penal de menores con determinación de responsabilidad pero con un régimen de tratamiento muy diferente y diferencial respecto del régimen eso es todo lo que queremos todos yo sostengo que la solución es la base atacar el problema de base donde no quiero ver cuantos delincuentes van a la cárcel o cuantos menores van a la cárcel sino que haya menos delincuentes entonces hay que hacer una política de estado a favor de la vida a favor de la sociedad a favor de la cultura del trabajo a favor de la educación si de pronto vamos todo en contramano nunca los menores van a salir del estado donde están ahora Diana usted decía recién los quiere le decía al diputado Ferrari los querés internar pero en algunos casos hay que internarlos pero es que están internados el menor que mata en la Argentina tenga la edad que tiene no queda libre ¿por qué lo dejaste matar? ¿no queda libre? ¿por qué no lo atendimos antes? pero ahí me hizo otra pregunta es cierto pero atendió a los 500.000 pibes que ni estudian ni trabajan en la provincia ¿no querés que se sepa? yo coincido con vos esa alguna intencionalidad es hacerle creer a la gente que el menor mata y queda libre eso es mentira pero por supuesto ¿por qué lo dejaste matar? si te vino avisando te robaba yo no lo dejé matar yo no lo dejé matar lo estamos viendo el que mata y el que se muere con la droga te fuimos hablando acá porque hay droga porque hay droga porque lo sabías cuando no le garantizaste educación cuando no le garantizaste la alimentación estoy de acuerdo cuando no le garantizaste vivienda cuando no le garantizaste laburo al viejo bien ahí vos ya sabes que está formando esa frustración de arranque ¿y qué hacemos con él mientras transformar y decir que solamente una cuestión penal es resumir y reducir yo creo que en lo penal yo creo que en lo penal estamos todos de acuerdo yo creo que en lo penal estamos todos de acuerdo creo que la discusión podrá ser si 14 o 16 y yo insisto con lo que dije al principio creo que al lado del gran problema si 14 o 16 de última no es el nudo de la cuestión creo que el nudo de la cuestión pasa por ver cómo resolvemos esto integralmente ¿cómo lo resolvemos? desde este aspecto penal que nos está faltando y en el que todos estamos de acuerdo y cómo resolvemos lo otro que parece ser lo más grave lo otro que parece ser lo más grave entonces pongámonos y exijámosle a nuestro exijámonos nosotros y exijámosle a nuestra a nuestros poderes ejecutivos nacionales y provinciales que vayamos a resolver esa cuestión de acuerdo pues no les agradezco algo hay que hacer pero decir que porque hacemos una ley eso es hacer es mentira algo hay que hacer algo hay que hacer pero no vendamos hipócritamente que con la ley se cambia la realidad yo presenté el año pasado el 29 de mayo el servicio militar que creo que estoy convencido que es parte de la solución si no lo trata diputado este año voy a pedir un plebiscito a nivel país porque si el 80% está de acuerdo ¿por qué no lo tratan? ¿y por qué no lo aprobamos? lo del 29 de mayo es por el día del ejército vamos a pedir se van a llevar una sorpresa el pueblo quiere otra cosa no lo que ustedes están diciendo el pueblo quiere otra cosa 30 segundos para cerrar hay esperanzas yo no estaba acostumbrado a las discusiones políticas porque en la justicia vienen bien vienen bien hay esperanzas y lo que le digo a mis representantes confíen en sus talentos en su vocación en su fuerza y no vivan esclavos de la encuesta de opinión y de los sondeos de imagen porque a veces se pueden equivocar gracias muchas gracias la verdad que muy interesante el debate ojalá se den la Cámara de Diputados en el recinto porque la verdad que son posturas interesantes y la verdad que hay que dar el debate más allá de la edad este debate está instalado en el seno de la sociedad y bueno lo que se dio hoy aquí en Adobozo seguramente se va a tener que dar también en la Cámara de Diputados enseguida